¿Cómo prevenir el COVID-19? ¿Qué es el coronavirus COVID-19? Es parte de una extensa familia de virus. Algunos de estos pueden ser causa de diversas enfermedades en los humanos. ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable. Evitar el contacto cercano con personas con gripe o síntomas de resfrío. Evitar aglomeraciones. Usar mascarillas y pañuelos. Evita el contacto con personas que presentan síntomas. Si presentas algunos de estos síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar o fatiga, llama al 132. Ante el coronavirus, yo me preparo y actúo.